Raymunde, sale Adriano Freitas, exigido rápido para mandar la pelota afuera, está el anterior. A ver, el final es ahí, es donde venimos diciendo, es sobre el final, cuando está cayendo Denis, que ahí lo toca justito el argentino. 48 y medio tenemos, hasta los 50 vamos. Se nos va el partido, aquí en el Charrúa, el centro que va, buscó foliado, la pelota le quedó bollando, está Raymunde, gol. Gol, gol de Cerro, lo hizo Raymunde, en el último minuto, en el último suspiro, como más le gusta al hincha, la pelota quedó bollando en el área. ¿Qué es este regalo? Dijo Raymunde, la manda a guardar, Cerro al frente, lo gana el equipo al Viceleste, Cerro 2 por Raymunde. Y probablemente lo gane, mirá Pandiani, hasta donde fue festejar con los jugadores el gol, hasta el banderín del córner, como para no gritarlo, porque además es un triunfo que puede ser fundamental, para el futuro de Cerro en el campeonato, pero además lo gana de una manera muy especial, cuando el partido hasta incluso se le había hecho cuesta arriba, cuando no parecía fuerte.